¿Cuáles son los casos de cólera en el país? ¿Has indicado que el de Salta por un virus diferente? No, digamos que la cepa del vivión colérico ha cambiado, no es la misma que tenemos en el norte de Salta o en el norte de Jujuy, lo que significa que la persona que ha tenido cólera aquí en la provincia de Buenos Aires no se ha contagiado ni por el agua, ni por la comida, ni por migraciones internas que se pueden haber realizado del norte salteño. ¿Pero va a haber penas más duras para aquellos que no prevengan o que no colaboren con la prevención del cólera? Sí, las penas están, la debe haber firmado el senador Menem, sustituto del presidente de los argentinos en estos momentos. Las penas económicas van de 100.000 pesos a un millón de pesos que entrarían a regir en forma inmediata, porque eso es atentar contra la vida y la salud de la población. Y además la especificación técnica, los señores jueces, que aquellos que atenten contra la salud y las medidas de prevención de este ministerio, están del artículo 200 al 207 del Código Penal, donde los señores jueces pueden actuar inmediatamente por atentar contra la salud pública. Pero, Ministro, para llevar tranquilidad, en cierta forma, ¿usted entonces descarta concretamente una epidemia por el momento? Sí, sí, lo que es esto es un brote epidémico. No hay epidemia generalizada. Gracias por ver el video.